Estamos acá nuevamente en la obra, la situación es que a las 7 de la mañana aproximadamente se terminó de enfibrar, de soldar la pieza de reemplazo y esto nos posiciona hasta pasado el mediodía para que el material cure, es decir, que fragüen bien las resinas y esté todo en condiciones para poder acondicionar y compactar la cama de apoyo de la conducción y recién ahí empezar a poner en servicio el conducto teniendo en cuenta los plazos de cada de estas tareas el servicio hacia las plantas esta noche, a última hora ya vería con comienzos de normalidad para lo cual, digamos, esto estaría dentro del cronograma estipulado de que el jueves el servicio ya se empiece a ver normalizado